Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo. Casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Salud y bendiciones, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Les habla Iván, su esposa de ella, de su programa Casa de Oración. Hoy con un programa más. Mucho entusiasmo y cariño para todos ustedes. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestro amigo y hermano servidor Cristian, frente a los micrófonos. Eglis, ¿cómo estás? Hola Iván, hola Cristian. Hola queridos hermanos. Bendiciones para todos, bendiciones para todos nuestros oyentes. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros, con toda nuestra familia. Este, dentro de nosotros y, bueno, y en el mundo entero, comenzando por, por nuestra patria, por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nuestra familia. Por todos los que están bajo nuestro gobierno, ¿verdad? Nuestra familia, pero también todos los que se han ido. Y, bueno, hablando de los que se han ido esta semana, esta semana pasada y esta semana hemos estado muy contentos en nuestra casa. Porque nuestro hijo Leonardo vino a hacernos una visita relámpago. Después de cinco años sin verlo, pues, ha venido a visitarnos y eso nos ha tenido, este, muy contentos. De verdad que sí, decimos relámpago porque uno quisiera que se estuviera, pues, que se quedara, pues. Porque estuviéramos todos juntos siempre, pero, bueno, las circunstancias están dadas para otra cosa y sabemos que el Señor le tiene y le va a proveer muchas cosas buenas en el futuro. Tanto a Él como a nosotros, pero también, pues, a todos como familia. Y, bueno, bendiciones para todos mis queridos hermanos. Hoy un día especial que estamos celebrando la Virgen de Lourdes, la Virgen que se apareció allá en Francia a Santa Bernadita Subirous y que, este, bueno, es importante saberlo. Ya vamos a leer precisamente la, la, vamos a hablar de esa fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, que tanto le ha hecho bien al mundo, porque precisamente, pues, de allí han salido muchas sanaciones, sanaciones milagrosas, sanaciones prodigiosas, donde podemos ver que quien hace el milagro, pues, no es la Santísima Virgen, pero sí ella intercede, intercede para, pues, para que todos sus hijos puedan recibir esa gracia de Dios. Entonces, hoy queremos hacer ese programa especial por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo, por todos los que están, sí, sufriendo en el alma, pero también en el cuerpo, en la mente. Por todos, por todos los que de repente podemos sentir alguna dolencia, alguna necesidad en este momento en que el mundo está pasando esta situación, pues, pues, queremos ofrecerle y ofrendarle este programa a la Santísima Virgen María para que ella, de sus manos, se la entregue a su Hijo Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo, pues, al Padre, al Rey de la Gloria y pedirle al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que venga también en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para que sea Él el que nos guíe y este programa sea de bendición para todos ustedes, para los que nos están escuchando, para nosotros, para todos los que lo necesitan. Necesitan, usted, mi querido hermano, que a lo mejor, este, tiene algún familiar enfermo, tiene algún familiar con necesidad, pues, los ponga en este momento, ¿verdad? Y podamos hacer ese programa, así, interactivo, comunicativo, ojalá y nos mandaran sus mensajes para nosotros, a lo mejor no los, no, no, no leamos los nombres, pero sí tenerlos aquí para, para poderlos poner en oración, en oración. Entonces, bueno, Iván, no sé qué te parece si comenzamos ya con la historia de la Virgen de los Hurdes, un breve, un breve resumen, ¿verdad que sí? Y, este, bueno, para, para, ya saben, mis queridos amigos, poderlos escuchar a ustedes también. Bien, eh, cada once de febrero, ¿verdad? La Iglesia Católica celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Hurdes, que es una advocación mariana que se remonta a los años mil ochocientos cincuenta y ocho en Francia, donde la Virgen se le aparece a, en, en, en una gruta, ¿verdad? En la gruta de Mazabiel, a orillas del río Key de Pau, bueno, yo no pronuncio muy bien. De Pau, algo francés. Francés, hay que estudiar primero francés, primero, este, en las afueras de los Hurdes, que es un pueblito ubicado, eh, así, en las colinas de los Pirineos franceses. Entonces, este, la Santísima Virgen le comunica a Santa Bernardita, quien es ahora Santa Bernardita, que está incorrupta, su cuerpo está incorrupto, y es una mujer, o sea, debió ser una mujer hermosísima, con una paz y una ternura, porque si su cuerpo, este, ahora, ya después de muerto, incorrupto, ¿verdad? Transmite esa paz y esa dulzura tan, tan, tan linda, imagínate cómo sería viva. Entonces, ella, pues, le comunica que el Señor le tenía reservado una tarea difícil, muchas cruces, pero que a cambio alcanzaría la gloria del cielo, ¿verdad? Y, claro, Santa Bernardita, eh, sufrió mucho de una enfermedad que fue el asma, que la tormentó durante toda su vida, ella vivió treinta y tantos años. Murió joven. Ah, ¿cuántos? ¿Cuántos años? Bueno, va, este, fue, sí, fue joven. Murió joven. Sí, y, y fue tanto que, eh, en el mismo convento, porque ella después se hace religiosa, las mismas religiosas, creo que era la superiora, la, la mortificaba mucho, precisamente. Sí, colocaban como muchas tareas difíciles, algo así. Y se burlaban de ella, o sea, le decían que ella quizás quería como sobresalir, porque ella había visto a la Virgen, entonces, eh, era difícil para ella, pues, eh, esa prueba, ¿verdad? Ese aguijón que el Señor, pues, le tenía ahí, entonces, es saber que todos en esta vida, pues, cargamos una cruz, ¿verdad que sí? Cargamos una cruz que muchas veces puede ser, en estos días hablaba yo con alguien que está, pues, comenzando en, en las cosas de Dios, como, como hablamos nosotros, en los caminos del Señor, después de tantos años, entonces, está comenzando a tener estas experiencias, y, pues, ha tenido muchas, muchas persecuciones dentro de su hogar pequeño, ahí, dentro de su hogar. Yo le decía, claro, porque es que nos dice la palabra de Dios que el que, el que se decide seguir al Señor, dice, prepárate para la prueba, ¿verdad? Creo que es Eclesiástico 3, que nos dice, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, bueno, fueron muchas las apariciones que hubo, en, en esas apariciones, pues, sale una, una gruta, ¿verdad? Surge una, una, no una gruta, una naciente. Una naciente. Donde, precisamente, meten a un niño que está muy malito, que se está muriendo, y, y el niño, eh, revive, pues, se puede. Es decir, y comienzan a sucederse todas esas series de milagros, que aún, eh, cuántos años después, doscientos y tantos años después, pues, todavía se dan. Entonces, son muy, 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 eh, famosas esas peregrinaciones, allá a la gruta de los Urdes. A lo mejor usted dirá, bueno, yo que estoy enfermo, yo que quizás tengo este problema, esta necesidad, eh, voy a, a, ¿cómo puedo hacer? Si no puedo ir hasta allá, hasta Francia, no tengo ni para pagar un pasaje para, no sé, para tal sitio, ahora mucho menos para Francia. Bueno, pues, es que la Virgen está en todas partes, o sea, la Madre de Dios siempre nos está escuchando, ella está a tu lado, cuando tú le rezas, cuando tú le invocas, ella está allí. Sí, entonces, y si quieres visitarla, puedes ir a cualquier iglesia donde haya una imagen de la Virgen, pero saber que la Santísima Virgen está a nuestro lado, que es nuestra Madre, que intercede por nosotros, que no tienes que ir hasta los Urdes o hasta Mechugor. Si tienes, por supuesto, los medios como hacerlo, lo puedes hacer, pero que lo importante es, ¿qué es lo importante, Iván? La fe. La fe. La fe en Dios, la fe en nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que siempre está atenta a nuestra súplica. Y hoy, en esta fiesta tan hermosa de la Virgen de Lourdes, pues, vamos a, como dijo mi esposa hace un momento, hace un instante, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por todas nuestras personas, familiares, amigos, que están enfermos, que están padeciendo alguna enfermedad, con mucha fe, porque es nuestra Madre del Cielo. Y así como ella le dijo a su amado hijo allí en Cana de Galilea, hagan lo que Él les diga, les dijo a los que estaban allí sirviendo, pues, hoy nos dice a nosotros eso, hagan lo que Él les diga. Y ese es el mensaje que hoy queremos transmitirle a todos ustedes. Y bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical, recordando el número al cual nos pueden enviar su mensaje, 0424, se me fue el número. 04147001533. 04147001533. Y con gusto leeremos todo su mensaje. Ya volvemos. No faltará nunca la conciencia de su propia vocación. Juan Pablo II. Bien, continuamos. Continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Hoy estamos contentos y alegres. Por cierto, el número de contacto no va a ser el 04147001533. Pueden llamar a este o mandar un mensaje al siguiente número, 0424 781 0911 0424 781 0911. Ese es el de mi esposa Eglis y allí pueden enviar su mensaje y bueno, y encomendar, por supuesto, con mucha fe a nuestros enfermos, a aquellas personas que están en este momento con algún problema de su cuerpo o enfermedad. Así que en este momento, Eglis, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? De pedirle al Señor, a nuestra Madre del Cielo, su intercesión por todos los efectos. Fíjate que queremos comenzar en Isaías, precisamente después les podemos dar el texto bíblico. Tanto en Isaías como en Primera de Pedro está el texto bíblico donde nos dice que Jesucristo soportó, como es, el Señor soportó los, el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, el Señor soportó el castigo que nos trae la paz, si tú no tienes paz en este momento en tu corazón, dile eso, Señor, acuérdate que tú soportaste el, por mí, por mí, por amor a mí, soportaste el castigo que me trae la paz y por tus llagas soy sana. Declaralo en el nombre del Señor, o mi esposo, o mi hijo, o mi familiar es sano. Entonces, queremos hacer en este momento una oración por los enfermos que hacía el padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense que vivió en República Dominicana y que se sanó de una enfermedad pulmonar. Pues, porque una gente de un grupo de oración, unos carismáticos que no los veía con buenos ojos, fueron a orar por él y él se sanó y a raíz de eso, pues, él comenzó ese ministerio de sanación que lo llevó a muchos países. Entonces, vamos a hacer esta oración y les queremos pedir eso, acuérdense, acuérdense de este texto bíblico, Señor, tú soportaste el castigo que me trae la paz y por tus llagas soy sana y libre, por tus llagas soy sano y libre, por tus llagas, Señor, por esas llagas santas y benditas, mi familiar es sano y libre. Entonces, esta oración es muy hermosa y dice, únete con fe a esta oración depositando tu vida entera en las manos de Jesús. Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado, creemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar y en cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida, tú eres la resurrección y la vida, tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Hoy queremos presentarte a todos los enfermos porque para ti no hay distancia, ni en el tiempo, ni en el espacio. Tú eres el eterno presente y tú los conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy. Y que se renueve su fe y su confianza en ti, te lo suplicamos, Jesús. Ten compasión de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su corazón y de los que sufren en su alma, que están orando y oyendo los testimonios de lo que tú estás haciendo por tu espíritu renovador en el mundo entero. Ten compasión de ellos, Señor, desde ahora te lo pedimos. Bendícelos a todos y haz que muchos vuelvan a encontrar la salud, que su fe crezca y que se vayan abriendo a las maravillas de tu amor para que también ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión. Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo. Sánalos en su corazón. Sánalos en su alma. Dales vida y vida en abundancia. Sánalos en su corazón. Hoy, Señor, te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han pedido oración y te pedimos que los alivies en su enfermedad y que les des la salud. Te pedimos por la gloria del Padre del Cielo que sanes a los enfermos que van a leer esta oración. Haz que crezcan en la fe, en la esperanza y que reciban la salud para gloria de tu nombre, para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones a través de los signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pedimos, Jesús, porque tú eres Jesús, tú eres el buen pastor y todos somos tus ovejas, ovejas de tu rebaño. Señor, estamos tan seguros de tu amor que aún antes de conocer el resultado de nuestra oración en fe, te decimos, te decimos que ya te damos gracias, Señor, que te damos gracias y que todo lo depositamos en tus manos. Te pedimos que los sumerjas en tus santas llagas, que los cubras con tu sangre divina y que a través de este mensaje, tu corazón de buen pastor, hable a los corazones de tantos enfermos que van a leerlo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Fíjate algo de precisamente la historia de la Virgen de Lourdes, ¿no? La Virgen se le presenta a Santa Bernadita como la Inmaculada Concepción y cuando ella va a decirle al sacerdote de la Inmaculada Concepción, un tiempo muy corto antes de eso, es que se proclama en Italia, ¿verdad? Era el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que eso no era muy conocido, no era que yo agarraba el Facebook y paz, el Twitter del Papa Francisco y ya hoy mismo conozco lo que el Papa Francisco dijo, ¿verdad? Como tú ahorita vas a hablarnos de lo del Papa Francisco. Entonces no era así, eso, las noticias para que llegaran, no sé, las mandaban en palomas mensajeras, pero en un papelito por ahí las mandaban. Entonces, pues al padre le llamó mucho la atención que una niña estuviera hablando de esa parte teológica tan profunda, ¿verdad? que no, no la conocía ni la manejaba el pueblo de Dios en esa época. Entonces, como el Señor pues se revela a los más humildes, a los más sencillos, aquellos que a lo mejor la gente los tiene por... Por nada. Por insignificantes, era una familia muy pobre y muy humilde. Entonces, saber que el corazón, Dios ve el corazón de la persona, ¿verdad? No ve lo que tiene, no ve lo que posee, no ve las pertenencias, sino el corazón de la persona. Así es, Dios ve la intención y el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que pedirle de todo, con lo más profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón al Señor que nos dé esa gracia de poder comprender y entender que Él es el Dios, nosotros somos sus hijos y que hijo que va a su padre y le niega algo, ninguno. Lo que pasa es que tenemos que acudir con fe, tenemos que presentarnos ante Él con fe, con humildad. ¿Para qué? Para poder recibir sus gracias y sus bendiciones. ¿En el tiempo de Él? Pues sí, en el tiempo de Él, porque Dios nos da ese tiempo para poder reflexionar, para poder nos convertir, para poder nos acercar más a Él. Ah, bueno, que a otras personas, bueno, el Señor hace las cosas así tan rápido. Pues sí, que sea su voluntad. Pero de una u otra manera, el Dios bueno, el Dios misericordioso, siempre está con sus brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Vamos a escuchar un tema musical, Cristian, y al regreso vamos a comentar lo que dijo el Papa Francisco con respecto a esta fiesta. En el próximo segmento hablamos de ello. Ya volvemos. Los primeros invitados de Nuestro Hogar Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, proclamando la buena nueva, la mejor noticia al mundo entero. Y Jesús y María, los primeros invitados de Nuestro Hogar y a nuestra familia. Y precisamente en esta Jornada Mundial del Enfermo, en la trigésima Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco, el lema que le colocó a esta jornada es sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es misericordioso. Eso es lo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, y nos habla el sumo pontificio de estar al lado de los que sufren, en los que sufren, en los que tienen algunas circunstancias, ¿verdad? Y al lado en un camino de caridad, en un camino de acercamiento. A pesar de esta crisis que estamos viviendo de pandemia, bueno, hoy más que nunca se ve, se ve esa caridad. Y tenemos que pedirle mucho a Dios al respecto para que nos ayude a poder sensibilizarnos, sensibilizar a nuestras comunidades, a que a las instituciones, por supuesto, a la sociedad civil, sobre todo a estas necesidades de asistir a los enfermos y a aquellos marginados, aquellos que ahorita no tienen absolutamente nada y nadie que les acompañe y les ayude en este caminar. Por eso dice el Papa Francisco que está agradecido al Señor por el camino realizado en las iglesias locales, donde todo el mundo durante estos años, bueno, él le agradece a todos estos que están cerca de los más necesitados. También nos habla con respecto al lema, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, y nos hace volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia. Que siempre miró a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando estos se alejan de él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que él realiza. Qué hermoso nos habla acá el Papa Francisco. Con respecto a Jesús como misericordia del Padre, nos dice que él, el testigo supremo del amor, misericordioso del Padre a los enfermos, es su hijo unigénito. Bueno, ahí podemos recordar a través de las Escrituras cuántas personas, cuántas, cuántas personas recibió de Jesús la sanación, la liberación de sus enfermedades. Pues bien, esa es la buena noticia. Y hoy y siempre tenemos que proclamarla, animando a la gente. Porque el Señor hoy, dos mil años después, dos mil y tantos años después, aún pasa sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Así que tenemos que acudir más que nunca, hoy más que nunca, a Él, a ese Padre amoroso y misericordioso. Finalmente, nos dice por acá, queridos hermanos y hermanas, encomiendo a todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María, María salud de los enfermos, que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. También nos dice el sumo pontífice, rezo por todos los agentes sanitarios para que llenos de misericordia ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. Sí, muy importante, porque lamentablemente vemos como los médicos, y bueno, hay muchos que realmente trabajan por vocación, pero hay otros que trabajan por profesión, y que están cobrando unas cantidades exorbitantes, y lo quiero decir de verdad que la gente no tiene para ir a un médico porque son cantidades exorbitantes. Sabemos cómo está el costo de la vida, pero también hay que ser, bueno, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de eso es el doctor José Gregorio Hernández, pues, pero, este, hay médicos que de verdad son muy honestos y cobran lo que se puede, pues, pero hay otros que se están pasando, de verdad, y entonces, este, hay que tener cuidado porque por todo eso nos va a pedir cuentas del Señor, ¿Qué hicimos de lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos? Entonces, este, tú sabes que, bueno, la palabra de Dios también nos dice, Mateo 10, 7, 8, dice, el reino de los cielos, dice, la autoridad que el Señor le da a los discípulos para sanar, dice, dondequiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, bueno, esto, esto es buscar también, por ejemplo, la ayuda del sacerdote, los sacramentos, el sacramento de la unción de los enfermos, que hoy en muchas iglesias, yo sé que la van a colocar, el sacramento de sanación, el unción de los enfermos y la reconciliación. Pero también hay otro, exacto, la reconciliación, Iván, porque fíjate que estábamos hablando ahorita, mientras escuchábamos la música, que hicimos esa oración de sanación, pero que yo no puedo tampoco, como, o sea, muchas veces, el producto, la consecuencia de la enfermedad, es el pecado, o sea, la enfermedad es consecuencia del pecado, y de, a veces, no perdonar. Entonces, yo tengo que perdonarme primero, perdonarme yo, perdonar a Dios, porque muchas veces lo culpo a Él, de todo lo que me está pasando, pero también pedir perdón, por los que me han herido, y perdonarlos. Entonces, aquí hay una oración muy bonita, porque dice, yo me perdono, Señor Jesús, te pido la gracia de perdonarme, de verdad, por mi mayor pecado, por la mayor falta de fe en mi relación contigo, me perdono por eso, Señor, Tú me has perdonado, y ahora recibo de Ti la gracia de perdonarme, de verdad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, nos dice Colosenses 3.15. Entonces, yo tengo que precisamente pedirle, perdonarme yo misma, y sentirme perdonada de Dios, pero qué importante poder, el que no tenga ningún impedimento, ir a ese sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Sí. Y también, pues, pedir perdón por todos aquellos que me han hecho daño. Señor, yo me pongo en Tu presencia, y te pido perdón por todos aquellos que llevan, sobre todo, mi sangre, o sea, por toda mi familia, porque muchas veces, quienes me hacen daño, a lo mejor de afuera, no me duele tanto, no me hiere tanto, no me deja tantas heridas, como... Los que están más cerca de uno. Lo que me hace mi familia. Entonces, claro, perdono también a los de afuera, pero tengo que perdonar también a mi familia. Te pido perdón por sus culpas. Me uno a la oración de Daniel, cuando intercede por su pueblo, y digo, Señor, Dios grande y temible, que aguardas la alianza y el amor a los que te aman, y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, porque nos hemos sublevado contra Yahvé. De él esperamos solamente el perdón y la misericordia. Ahora pues, oh Dios, escucha la pregar y las súplicas de tu siervo, y por amor de ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario desbastado. También ese santuario somos nosotros, ¿verdad? Porque somos templos del Espíritu Santo. Dios mío, inclina tus oídos y escucha, abre tus ojos y mira cómo está arruinada la ciudad sobre la cual ha sido pronunciada tu nombre. Mira cómo está en este momento arruinado el mundo entero con esta pandemia, Señor. No nos desoigas, nos apoyamos en nuestras buenas obras, en esas oraciones de tantos santos que han orado incluso desde la antigüedad por los momentos difíciles del mundo entero. Entonces le pedimos al Señor, porque esto ha traído muchas enfermedades, y sobre todo en la parte mental, en la parte psicosomática, en la parte del sistema nervioso, y eso se refleja en todo el cuerpo humano. Claro. Entonces, fíjate, con el poder de la sangre de Jesús rompo todos los esquemas de enfermedad mental y locura que puedan estar codificados en mi sistema ancestral. Rompo todo comportamiento anormal, antisocial, paranoias, esquizofrenias, patones pasivos o agresivos, desórdenes de la personalidad y tips nerviosos, ansiedad, depresión, rompo toda la inflexibilidad, perfeccionismo obsesivo, patrones de comportamiento maníaco, depresivos y rarezas, interrumpo toda herida y represión de la masculinidad, llevo a fin las formas generacionales de opresión y daño al espíritu femenino, sello los caminos escondidos de autodestrucción que haya habido en mi historia familiar. Señor, sella estas áreas con tu perdón y paz. Padre, reprime mi linaje, la salud mental y la integridad. Haz que cada uno tenga la mente de Cristo. Haz que broten esquemas de mente clara, de equilibrio emocional y relaciones sanas. Acaba con todos los modelos profundamente oscuros de pesadez emocional y espiritual, de incapacidad de jugar, de divertirse, de expresar alegría. Te pido, Jesús, que entre en mi linaje, que entre en mi linaje un espíritu risueño y alegre. Gracias, Señor Jesús. Jesús, transformense por la renovación de su mente, nos dice Romanos 12.2. Estas oraciones son tomadas en el libro del Padre Robert de Grandis, que habla precisamente de todas estas sanaciones, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que pedirle al Señor eso. Primero que podamos perdonar, perdonar, perdonarnos nosotros, porque a veces somos nosotros los mismos que nos fustigamos, que nos, o sea, que pensamos que no tenemos perdón de Dios, y sí tenemos perdón de Dios. Claro, porque Dios es el Dios de todos. Estas días, la liturgia de la palabra nos ha enseñado a través del Evangelio de San Marcos, ese paso del Señor, porque dice mismo San Marcos, Dios pasó sanando todo tipo de enfermedad, y no ha estado hablando estos días de esa sanación, de ese paso del Señor. Ayer, ayer hablaba el Evangelio, una cita bíblica muy hermosa, que yo sé que a ti te encanta, que es la mujer de Cirofenicia. Cirofenicia, la mujer cananea. Cananea, esa mujer que era pagana, indudablemente pagana, pero con fe, pero sobre todo con humildad, se acerca al Señor, y de rodillas le pide, ¿por quién? Por su hija. Exacto. Esa oración de intercesión, que hoy podemos ver a nuestra madre del cielo. Y eso es de padres a hijos. De padres a hijos. O sea, si hay algo intergeneracional, ¿por qué? Porque cuando, cuando, o sea, a lo mejor esa niña estaba enferma, producto de qué? De algún pecado de su madre, y precisamente, ella tuvo que humillarse delante del Señor, porque el Señor quería sanar primero a esa madre, antes. O sea, para que la mamá fuera camino de sanación, camino de bendición para su hija. Por eso tenemos que acercarnos al Señor con esa humildad, con fe, esperanza, pero sobre todo, sobre todo, queridos hermanos, con la confianza en que hay un Dios grande, misericordioso, que nos da la salud. Quiero. Y que tenemos a nuestra madre del cielo, la Virgen María, que siempre va a estar intercediendo por todos. Por todos nosotros, no sé si tenemos chancecito de hacer esta última oración, que es para la parte ya física, queremos ir a esa parte física, y les queremos pedir a todos ustedes que nos están escuchando, que pongan su mano, su mano sobre todo en la parte, claro, hay muchos que les duele todo, ¿no? Pero en la parte más que usted considere que tiene más enferma, allí ponga su mano derecha, y sienta que es la mano de Dios la que lo está tocando, y vamos a hacer esta oración, sanando todas las enfermedades. Ordeno a todas las clases de enfermedades de mi código genético que dejen de existir. Tomo la espada del Espíritu Santo y corto todos los vínculos de cualquier clase de enfermedad. Enfermedades del corazón, enfermedades de la sangre, de los riñones, del hígado, del páncreas, cáncer y problemas digestivos, enfermedades relacionadas con la comida, anorexia, bulimia, obesidad, peso muy bajo, úlceras y tendencias a formar tumores. Me opongo a todos los tipos de enfermedades de la mujer, problemas menstruales, hormonales, infertilidad y frigidez sexual. Rompo el vínculo de todos los problemas sexuales masculinos, impotencia, problemas de próstatas, enfermedades transmitidas. También rompo las deformidades físicas, problemas de oído, inmunodeficiencia, enfermedades raras, ojos delicados, mala dentadura, pies planos. Me opongo a todo tipo de migraña, convulsiones, retraso mental, problemas pulmonares y respiratorios, asma, alergia, artritis, reumatismo, enfermedades de la piel o de los huesos. Renuncio a toda clase de traumas físicos que hayan llegado a mí a través de las generaciones. Corto esa conexión. Estirpo la raíz que es la causa de todas las enfermedades físicas y debilidades inexplicables. Señor, libérame de los efectos de sus caminos de enfermedad grabados en mis antepasados. Pon fin a su propagación. Padre, perdona aquellos en mi familia que han elegido la enfermedad para evitar la vida por las formas con que han afrontado las necesidades de manera insana. Haz que un nuevo modelo de elegir la vida fluya como río a través de mi genealogía. Te alabo, Señor. Y nos dice Marcos 6, 53, y todos los que lo tocaban quedaban sanados. Y de una manera especial, Señor, te entregamos a todas aquellas personas que están padeciendo de COVID para que tú también las pases sanando, Señor, para que tú con tu poder tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor, del de tu pueblo, y nos concedas la gracia de que esta pandemia se erradique, bueno, más pronto de lo que canta un gallo. Que así sea. Amén. Amén. Estuvimos a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestro amigo y hermano servidor Cristian, saludamos también a la señora Zayda, que se recupere pronto. Claro. Frente a los micrófonos, a mi esposa Aigri, quienes avivan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Y a nuestro hijo Leonardo. Saludos. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.